Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Mira, haciendo un somero estudio de la información que aparece de los últimos meses, el señor Humala, en reiteradas oportunidades, solicitó acogerse a beneficios penitenciarios. Y hubo un pronunciamiento y un análisis sobre el particular en el sentido de que todavía no cumplía los tiempos exigidos por las normas para poder acogerse a este tipo de procedimiento de carácter carcelario por el que una persona que trabaja obtiene un determinado número de días de libertad, es decir, la redención de la pena por el trabajo. Tengo entendido que hay un informe técnico que es el que estaría sustentando esta decisión que está enmarcada, por supuesto, dentro del sector justicia, el Instituto Nacional Penitenciario, como consecuencia del Ejecutivo, para poder conocer a ciencia cierta cuál es el razonamiento que se habría utilizado para poder, digamos, ponderar de manera adecuada y legal este beneficio carcelario que, si bien es cierto, le corresponde porque está establecido en las leyes, pero por otra parte, él ha sido objeto también de una sentencia condenatoria que incluso fue motivo de un nuevo pronunciamiento por parte de la Corte Suprema en la que, a la que computarse el tiempo de carcelería, por lo menos hasta la fecha de lo que se sabía, no cumplía con las exigencias de carácter procesal ni las que están establecidas en el Código de Ejecución Penal. Sin embargo, creo que habría que ahondar un poco más sobre el tema para conocer cuál ha sido el razonamiento que había puesto en práctica esta comisión de evaluación de la pena para ver si efectivamente le correspondía o no le correspondía los cómputos respectivos. Supuesto que sí le correspondiese. La pregunta es si la decisión adoptada esta tarde por el Consejo Técnico es inapelable porque llama la atención, conociendo nuestro ordenamiento administrativo y judicial, que estemos ante una instancia que no tiene instancia superior. Deciden que sí le corresponde, porque ha trabajado y porque estudia, que salga. Y esto, el argumento está dado. El delito mayor es sedición. Y a sedición sí le corresponde ese beneficio administrativo, mientras que otros, como el homicidio calificado de policías, quizá no le hubiese correspondido. Pero está subsumido ese delito en el más grave, que es sedición. Eso es el argumento dado. La pregunta es, ¿ese razonamiento jurídico que ha llevado a una decisión administrativa es inapelable o hay alguna instancia que pueda considerar que hay que oponerse a esa decisión? Vamos por partes, ¿no? Habría que conocer, a ciencia cierta, cuál es la interpretación que se está dando para poder subsumir un delito grave dentro de otro delito y poder cumplir con algunas exigencias que están establecidas en el Código Procesal Penal ni en el Código de Ejecución Penal. Sin embargo, las decisiones que tome este comité no son de ninguna manera una isla dentro del contexto normativo nacional. Todas las disposiciones, con mayor razón, si tienen un sentido administrativo, pueden ser objeto de revisión por una instancia de carácter constitucional. Cualquiera que se sintiera agraviado por esta decisión puede plantear una acción de carácter constitucional que incluso podría ser una acción de amparo, lograr una medida cautelar y sin perjuicio de lo que se resuelva más adelante disponer que no se le ponga en libertad hasta que esa acción de amparo no sea resuelta, por lo menos en una primera instancia, se evalúe todas las resoluciones, la sentencia que ha dicho en particular, se evalúe cuál es la metodología que habría utilizado este comité de evaluación y a partir de ahí un juez constitucional en primer lugar puede paralizar esta decisión. Hemos visto casos incluso de acciones de amparo que han paralizado decisiones tomadas por mayoría en el Parlamento de la República. Si eso sucede con el Congreso, por supuesto que esa decisión puede ser objeto de algún tipo de impugnación de carácter constitucional, incluso por parte de los familiares de las víctimas que son los directamente perjudicados y agraviados por una decisión de esta naturaleza. Doctor Lamas Puccio, ¿podríamos en todo caso decir que todo está dentro del marco legal y normal o podríamos recordar también este agosto, los primeros días de agosto del año pasado 2021, en el que el hijo político de Antávro Humala llegó junto con la doctora Guidobro, que es la abogada de Antávro Humala, hasta Mesa de Partes a Palacio de Gobierno para dejar un documento, una carta solicitando el indulto? Mira, hay dos aspectos acá, ¿no? Uno de contenido estrictamente técnico, legal, procesal, y otro que, por supuesto, tiene un tremendo peso político, un peso político en el sentido de que una decisión de esta naturaleza proveniente y enmarcada dentro de las decisiones que provienen del Poder Ejecutivo, porque el INPE depende de justicia y justicia depende del Ejecutivo, el peso político que puede tomar esta decisión, evidentemente que tiene algún tipo de impacto en cuanto a los intereses que puedan haber de por medio, pero en todo caso ese es un terreno que se presta a todo tipo de interpretaciones, opiniones y subjetividades. Yo creo que acá lo más importante es hacer un análisis técnico, cronológico, sobre el tiempo que ha transcurrido, cuál sería la justificación para, digamos, incorporar dentro de este concepto un delito que tiene una pena más grave y que por lo tanto no cumpliría con las exigencias para la concesión de un beneficio de esta naturaleza y si evidentemente surge un hecho que no es amparado por lo que está en la ley, como vuelvo a insistir, está la justicia constitucional porque las decisiones de este comité no son una isla dentro del marco legal, ¿no? Así es. Muy bien, hemos establecido contacto. Muchas gracias, doctor Lamas Pucho, por sus explicaciones. Nos queda sobre todo claro que sí hay la posibilidad de un recurso de amparo, por ejemplo, que las viudas de las personas asesinadas ese día puedan presentar. Muchas gracias por sus explicaciones. Muy buenas noches. Hemos establecido contacto con el señor Virgilio Acuña que ha tenido una relación política con Antávro Humala durante los últimos tiempos. Señor Acuña, buenas noches y bienvenido a RPP. Hola, Fernando. Buenas noches. Por lo que usted sabe de Antávro Humala, con...